En el marco del nuevo modelo de servicio de policía, orientado a las personas y los territorios, la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en tiempo récord la recuperación de seis motocicletas y dos bicicletas eléctricas, hurtadas el pasado 18 de junio en un concesionario del norte de la capital. Gracias a la información aportada por la ciudadanía y las investigaciones adelantadas por nuestra seccional de investigación criminal, se materializó una diligencia de allanamiento y un registro a un inmueble ubicado en la localidad de Santa Fe, que permitió la recuperación de estos elementos hurtados avaluados en más de 70 millones de pesos. Este procedimiento se presentó luego de que el dueño de un concesionario de motocicletas ubicado en la localidad de Usaquén denunciara ante las autoridades competentes que había sido víctima del hurto. Los elementos hurtados serán entregados en las próximas horas por parte de la Fiscalía General de la Nación a su propietario. De igual manera, es importante resaltar que esta investigación sigue su curso y no descansaremos hasta lograr con la captura de estos criminales. Asimismo, es importante mencionar que durante lo corrido del año 2024, la Metropolitana de Bogotá ha recuperado más de 500 motos hurtadas y ha logrado la reducción del menos 28% en el hurto de establecimientos comerciales gracias a la implementación de las diferentes estrategias en el marco de nuestro nuevo modelo de servicio de policía. También es importante que no habrá refugio para los criminales aquí en Bogotá. Bendecido, realmente. Esa es la palabra para mí. Me siento bendecido porque donde muchas personas decían eso ya no se recupera, eso ya se perdió, no sé qué, teníamos fe. Uno, pues, fe en Dios y fe en las operaciones que desarrollaba la policía en conjunto y el trabajo, donde los vi demasiado como apasionados por el caso, lo que fue la CIGIN, CIPOL, inteligencia, muy apoyado de parte de ellos y ellos siempre estuvieron ahí a tanto, haciendo seguimiento, mirando cámaras, viendo muchas cosas que nosotros desde el punto de vista normal de cámaras no habíamos encontrado y ellos habían ubicado. Gracias. 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 Gracias.